Muy bien, pues el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un rapeadito encima del corset con un trozo de organza para poder terminarlo, poder decorarlo y después terminarlo. Pero esta es nada más una parte. Nos faltan las piezas de atrás, pero ya tienen sus copas y está formada la parte de adelante, la trasera no, nos falta el costado y sus partes traseras. Pero esta es la parte que nos interesa decorar o rapear. Entonces vamos a rapear un pedazo de organza encima de este corset. Yo tengo este pedazo de organza que son más o menos 60 centímetros por lo que viene el ancho de la tela. Puede ser unos 40, unos 30, unos 50. Y bueno, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a ir solo poniendo y lo vamos a ir rapeando. Muy bien, entonces vamos a tomar aquí nuestro pedazo de tela. Yo le recorté una esquina para que al doblar pues no me quede tanta tela, ¿verdad? Entonces voy a empezar de este extremo y voy a doblar y voy acomodando de acuerdo dónde y cómo quiera mi labia. Puede ser más arriba, más abajo, lo vamos a poner así. Esto es para que vean qué sencillo es rapear e ir modelando sobre la pieza. Entonces agarramos nuestra tela, nuestra organza y hacemos el segundo pleno. Para esto nos sirve el maniquí para ir moldeando nuestra pieza. Vamos a ir acomodando con cuidado y jalamos un poquito y en el otro extremo acumulamos y ponemos un alquil. Así. Hay que procurar que la tela hermosa nos esté jalando hacia un lado porque si no después ya no nos va a alcanzar. Como aquí la hermilla se me está jalando, entonces al rato ya de este lado no voy a tener tela. Tengo que cuidar eso. Hacemos el chile de pliegue. Tratado. 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 Y así nos va quedando el grapedito. Me voy a llegar acá y ya se me empieza a jalar. Entonces se me va a quedar en completo. Lo que puedo hacer ahora es irme en el lado contrario. Ahora tome aquí. Hasta el otro costado y miren cómo me queda apenas. Es muy fácil. Ustedes tienen su tela así, ya hicieron sus tres pliegos. Y de repente aquí ya no nos empieza a alcanzar. Entonces podemos ahora de este lado jalar hacia el lado contrario donde estamos retiendo. Hacemos esto y eso va a hacer. Solo la tela se acomoda. Volvemos. Y seguimos. Tratando que no agarras mucha tela porque luego quedas muy duro. No. No. unless Resaportó. Su sombra. Vale. Cuba. Gracias. Lo siguiente que hay que hacer es dar unas puntaditas por toda la orilla, alisamos un poco y damos unas costuras, un hilván con hilo y aguja por todo el alrededor para que eso se sostenga, para poder desmontarlo y ponerle unas puntaditas para que esto a la hora de desmontar el corset no se deshaga. Ya terminado el corset, ya que hayamos pegado las otras piezas, le podemos agregar algo así para que resalte y no se vea tal liso. Esta es una aplicación de color plata, las venden en las telas finas por metro y ya se lo podemos agregar aquí como un detalle. Pues ya así realza la prenda, ¿verdad? Bueno, ya les había enseñado a hacer un corset, como a coser aplicaciones y pues me faltaba enseñarles a drapear en organza, así una aplicación encima del corset. Bueno, yo espero que este tutorial les guste. Vamos a seguir con el vestido, conforme vaya progresando con el vestido voy a ir subiendo videos. No había subido videos antes porque estaba un poquito ocupada haciendo pues ropa para otras personas, pero conforme vaya desocupando pues vamos a ir haciendo videos. Ya que tenemos así nuestro drapeado, lo vamos a fijar con alfileres. No quiero que le dé mucho la luz porque se ve muy brillosa la tela, entonces no se aprecia mucho. Le ponemos alfileres en cada uno de los pliegos. En cada uno de los pliegues le van a poner alfileres para fijarlo y lo puedan recortar. Yo les voy a enseñar cómo recortar los sobrantes. Acá ya le corté. Como ven aquí le impané. Y así es como recortamos el sobrante. Lo vamos a desmontar para ponerle pequeños silvanes con aguja e hilo del mismo color de la tela para que se fije el drapeado. Ok. Bueno, pues ya terminamos el corset. Yo lo que les decía es que aquí le den pequeñas puntaditas para fijar lo que es la organza y el drapeado no se mueva. Ya después que le den las puntaditas ya quitan los alfileres. Yo le di aquí, unas aquí y otras aquí, aquí y nada más. Y pues ya está terminado el corset.